Hace tiempo tristeza, ya no hay Una estrella guía a mi camino Y otra guía a los peces en el mar Creíste ser eterno vencedor De tu mano vino, se derramó Y luchaste por aquellos que no están Por aquellos que fueron tu inspiración Tengo mi motivo para entrar Soy un pueblo herido con sangre Me llevará, me llevará Me llevará, me llevará Enseñé mis cartas a tu vez Detrás ha posado en tu corazón Y yo te espero que no se acercas de mi cuerpo Que mi nombre es mi corazón En tu cuerpo Tengo mi movimiento para entrar Soy un pueblo herido con sangre Me llevará, me llevará 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 Me llevará, me llevará